Evangelio del día, jueves 30 de mayo. Este evangelio es tomado del libro de San Marco 10, 46, 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un méndigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban que se callara, pero él gritaba más, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le contestó, Rabuni, que recobre la vista. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra de Dios, gloria y honra a ti, Señor Jesús. No se te olvide de suscribirte y compartir mi canal de YouTube y TikTok Chambita, mi amigo. Y que el evangelio llegue a más corazones.